Quiero dirigirme a ustedes para ponerlos sobre aviso de un proyecto de ley definitivamente grave, pernicioso y de alto riesgo para nuestras familias y especialmente para nuestros niños y niñas. Ese proyecto de ley que usa en este momento el Congreso de la República en la Cámara de Representantes es el 229. Tiene como ponentes a Susana Gómez Castaño y Alejandro García Ríos, representantes a la Cámara. Es un proyecto de ley que tiene un nombre pues hasta atrayente, pero muy engañoso. Se llama Proyecto de Educación Sexual Integral. Analizado este proyecto por expertos, entre ellos la doctora María Fernanda Alarcón, una abogada de Bogotá, y otras personas que tienen la experticia y la capacidad para estos asuntos, nos ponen sobre aviso en riesgos como estos. Este proyecto de ley restringe la libertad de los padres de familia. Ya ustedes, papás, si esto se aprueba en la Cámara de Representantes, no tendrán potestad para decidir sobre la educación sexual de sus niñas, sobre qué quieren para ellas. Porque este proyecto de ley habla de derechos, nunca de deberes. Es un atentado contra la familia porque promueve el derecho a la sexualidad, desde luego el aborto, la masturbación, entre otras cosas, desde los cinco años. Restringe la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. No quiere tener en cuenta ninguna religión, desde luego ninguna moral, y por supuesto ninguna ética. Un niño o una niña a los cinco años puede tener sexo libre con quien quiera y decida, pero además, ¿quién lo va a educar? Un teléfono al que él o ella podrá llamar. No se sabe quién está al otro lado de la línea, que le va a orientar sobre lo que el niño o la niña quiere saber. Este es un reseteo antropológico, es decir, nos cambia la visión, la visión del hombre y de la mujer, y por supuesto de la familia. ¿Y a quién están reseteando con esto? A ustedes, padres de familia, a los maestros, a las instituciones, a todo el mundo. El deber principal de todo padre de familia, pero además el principal derecho, es a buscar, a decidir y a elegir qué tipo de educación quiere para sus niños. Ese derecho va a estar vigilado y controlado por el Estado si esta ley perniciosa pasa en la Cámara de Representantes. Seguramente a muchos de ustedes les ha llegado por, de los distintos correos, les han llegado imágenes de lo que pasó hace algunos días en Bogotá, en la Cámara de Representantes, donde había gente diciendo, con mis hijos, no te metas, ¿y qué hicieron del pacto histórico? Porque eso es histórico, está en las redes, no es un secreto. Parece que por una orden superior se levantaron y dejaron en ascuas la discusión. Es acabar, entre comillas, al enemigo por el modo fatiga. No podemos bajar la guardia. Ustedes como padres católicos, por lo menos como padres y madres de familia, que quieren lo mejor para sus niñas, tienen que pronunciarse. Todos tenemos que pronunciarnos. El futuro de Colombia y sobre todo de estos niños y de nuestras niñas está en juego. Niños y niñas desde los cinco años, adolescentes, cuando no tienen la capacidad de decidir, cuando no tienen la madurez para hacerlo, cuando necesitan entornos protectores que les eviten, no solamente embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual. En Canadá y en Estados Unidos hay estudios serios que dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto lo ha dicho la doctora Miriam Grossman, que ha hablado ante la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Salud, que repito, en Estados Unidos, uno de cada dos personas hasta los 25 años tiene una enfermedad de transmisión sexual. Son problemas de salud, de salud pública. Son problemas de reproducción humana, porque lo que buscan en el último término es afectar a la familia y no permitir que las niñas opten, o los niños opten, por un matrimonio estable, porque todos los adjetivos que van en favor de la familia se han borrado, inclusive del originario, de esta ley. Abramos los ojos, queridos padres de familia, colúnciense, invadan las redes. El futuro de nuestras niñas, de las familias, y sobre todo, de Colombia, está muy comprometido. Estas experiencias que ya se viven en España, que se viven en Canadá y en Estados Unidos, en muchos estados, no son las mejores. ¿Cuáles son los intereses que hay que ponen? Y hay otros problemas aledaños. Los colegios no tendremos autonomía en nuestros proyectos educativos. Los maestros, que tienen que ser seleccionados para dar esta formación, entre comillas, sexual, van a ser controlados por el Ministerio de Educación. Y el último termino por la UNESCO, a quien el Ministerio de Educación parece se va a arrodillar. Habría mucho para hablar de esto. Cuando ustedes seguramente pueden tener acceso a los proyectos, a este proyecto de ley. Yo los animo a que lo lean con detenimiento, con una lectura crítica y comprensiva de lo que se nos viene. No podemos permitirlo. Si somos mayoría en Colombia, nos tienen que respetar. Pero si somos minoría, también. Contamos con ustedes. Padre de familia, Colombia nos necesita. La felicidad de nuestros niños y niñas está entre ellas. Vamos a permitirles que se metan con nuestros niños. Feliz tarde para todos.